Hola, hoy 16 de junio es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. ¿Sabías que nuestro logo institucional está inspirado en ellos? Además, ¿sabías que en nuestro litoral peruano encontramos 5 de 7 especies de tortugas marinas que existen en el planeta? Es por ello que les rendimos homenaje a estos reptiles, quienes continúan amenazados a nivel global por diversos factores, como la contaminación, la degradación o pérdida de sus hábitats, asimismo acciones derivadas de las actividades pesqueras. Después de escuchar todo ello, ¿seguirás botando basura en las playas? ¡Sé parte del cambio!